los recuerdos infantiles que se aderezan al baile de las dulces olas de algodón de azúcar. Creemos ser los capitanes que dirigen el timón de las aventuras siguientes, mas de repente somos el marinero obediente guiado por las órdenes absurdas y deliciosas que el cerebro marca en su labor. Viajes que parecen interminables surcando océanos, algunas veces coloridos y otras marineras. El oleaje nos toma, nos agita, nos revuelve, nos avienta a la playa de doradas arenas donde retomamos la calma que se cree posible de alcanzar. Ya estamos en tierra firme, donde nos adentramos a otro mundo, maravilloso y paralelizado, con pisadas suaves y relajadas como alfombra de esponja, sintiéndonos volar. La aventura se confunde con la realidad, somos y no los protagonistas, lo podemos decidir siempre, si son lúcidos nuestros sueños, si la historia alaga los sentidos y nos da felicidad, si queremos ser lo que en la vigilia somos y podemos aquí. Otras vidas se construyen con historias deseadas, tal vez ocultas en la inconsciencia, otras más surgidas de algún paraíso de hadas y dragones, de sol y luna, de cielo, estrellas y galaxias con cometas de hielo, azúcar y sal. Esta danza entre realidad y fantasía nos envuelve en el torbellino que Freud bautizó como contenido de la fiesta, donde al terminar el viaje nos recibe la realidad, haciendo que se desvanezca lo experimentado en el mundo de los sueños, pero con la posibilidad de rescatarlo, plasmar en el papel los detalles de cada fabuloso experiencia. Pero no todos los sueños son como la miel para las abejas, de las profundidades surgen angustias, situaciones y personajes que nos persiguen cual ratón acorralado por un feliz. Aún junto a ser enguchidos por el monstruo, caemos en abismos tan profundos, para no tocar fondo hasta que el corazón toma partido, y entonando su ritmo, hace el latido acelerado, el salvador, para caer sobre las almohadas, respetando envueltos en la humedad del suelo. Con sentido, extraños e incoherentes, pueden ser nuestros soñales, en competencia con la realidad, pero siendo parte de ella, de una realidad donde disfrutamos y sufrimos cada detalle para convencer a la mente y al espíritu que ahí estamos y habitaremos durante el tiempo que baste para satisfacer nuestros más profundos deseos ocultos y revivirlos en el territorio que gobierna nuestro. Eros y Afrodita rondan también en el espacio onírico para encaminar los deseos guardados en la intimidad, rodeando la experiencia soñada con el velo sutil y transparente de la sensualidad, con las voces de las ninfas que cubetean con nuestras sensaciones, impregnando los sueños. Los sueños forman parte de la vida, y la vida parte de los sueños. Así seguiremos siendo viajeros eternos en dos mundos paralelos, cómplices de vivencias y fantasías, donde vamos y regresamos como exploradores aferrados a la almohada, que nos transporta y nos permite volar como enferencia.